hola gente youtube nuestro nuevo vídeo gente en esta ocasión estragó la review del señor joseph a tal que salió el día de hoy fue verdad y gente es una carta bastante bastante interesante yo creer dirá que es más interesante del equipo esta semana el equipo es mucho más interesante también es subir más tarde la revivir este luka modric y mañana le subir seguramente la revivir de ryan kent y de paulinho vamos a ver a este yo fue hasta el primero es un jugador que tiene mide 175 primero que nada 5 de skill 5 de pie débil en tres partidos solamente un gol bien preferido derecho sé que para mucha gente en tres partidos de un gol puede sonar poco pero ahorita voy a explicar por qué solamente con la verdad está justificado es que es una carta hiper hiper interesante vean sus stats ritmo perfecto prácticamente tiro bastante destacado exceptuando el tiro largo y los penales pase como yo diría cumplidor tampoco está destacado el pase pero es suficiente lo es suficiente es sobre todo pues está bastante balanceado regate muy bueno también balanceado que yo creo que el tema de la compostura pues lo que más nos puede poner nerviosos porque ya 84 y la agilidad y el balance no son tan altos para un jugador de de unos 75 estatura la verdad no son los más altos pero son suficientes ya estos números no creo que tenga problemas y en defensa aparte encontramos una defensa muy muy alta con una percepción de 77 entradas 84 barrias 83 intercepciones 82 muy buenas cabezas 71 con salto 81 para la estatura es un poco bajo el salto pero pues igual no este año no es tan importante no energía 90 más que suficiente fuerza 80 agresividad 89 propenso a lesiones con estilo regateador veloz tiro con pie exterior y regateador técnico tiene esta carta como vemos son estas bastante interesantes aquí les voy a poner los clips gente para que ustedes los vean y bueno como mencionaba esta carta es sumamente interesante es una carta que el precio que ronda ahorita yo creo que todavía va a bajar en xbox está por las 510 mil monedas y en play 640 mil hay que tener en cuenta que todavía bajar está que va a bajar de presta carta porque apenas el primer día y es una carta honestamente sorprendente tengo que decir que está devuelta de cierta manera el atal de años del año pasado sobre todo yo sé que el año pasado el atal metamor fuera de las cartas que a más gente le interesaba y más gente usaba porque era una carta que tenía 5 de pie débil 4 skills y era sumamente útil en todo el campo y estatal tiene esto esta versión natal tiene eso esta carta te puede servir en cualquier posición exceptuando la defensa central del campo por eso solamente tiene un gol porque lo probé del lateral derecho medio centro en medio derecho extremo derecho mco por derecha mco central y delantero lo probé en todas las posiciones posibles prácticamente eso me faltó probar en la banda izquierda pero pues si lo probé en banda derecha es lo mismo porque tiene 5 de pie débil no debería tener mayor problema no la carta y tengo que decir lo siguiente de todo el campo las únicas posiciones en las que yo creo que no lo utilizaría salida de medio centro defensivo solo o sea solo solo sin nadie acompañado como la función que te puede cumplir un makelele o algo así de mco central creo que hay jugadores mejores sobre tu explicar por qué y defensa central son las únicas posiciones donde no lo utiliza y portero evidentemente no que no utilizaría pero estatal es increíblemente bestial en todo el campo gente en todo el campo y en todo el campo no es que te cumple simplemente te da un rendimiento destacado así está un rendimiento destacado porque encontramos que tiene un doble 55 lo cual es fundamental para jugar en cualquier banda indistintamente si te quieres meter y tirar cruzado lo puede hacer si quiere llegar en el fondo lo puede hacer en cualquier banda 5 de skill lo cual es importantísimo para quitar te rivales de encima brutal es una carta que tiene un 80 de defensa pero con buenos números por lo cual si roba bastante balón la verdad si roba balón si lo usas de delantero roba bastante presionando también debe ser en banda también para presionar y defender funciona bastante bien como lateral cumple más que suficiente como ms o ms de acompañado de otro a ms de como en una 4 2 3 1 es perfecto la verdad porque te hace la función de un box to box brutal y roba balón o sea si roba balón la verdad no tienes problemas defensivos también me gustó mucho la definición dentro del área porque al tener 5 de pie débil pues no el rival no le sabes a que no te sabe a qué lado va a salir entonces la verdad el tiro dentro del área hablando dentro de área es bueno es un tiro bueno la verdad no tuve problemas también tengo que decir que es lo que si no es tan bueno es el tiro largo el tiro largo no me gustó la verdad lo noté sin ser una desventaja pero no es destacado tampoco es un es una veces va a ir bien el tiro a veces no es un 50 50 no el posicionamiento del campo me pareció brutal porque es una es raro esto pero es una carta que tiene warricks medio medio en defensa alto en ataque pero a pesar de eso en la posición que tú lo coloques se posiciona bien de lateral está bien colocado siempre de extremo lo mismo de delantero lo mismo de mc lo mismo o sea a pesar de que todo siempre está colocado bien en cualquier posición lo cual es muy muy efectivo sobre todo hablando de esta carta como yo la posición o sea lo puedo usar en cualquier parte del campo yo la posición para hacerlos honestos que más me encantó esta carta es como mc acompañados a como box to box o como banda derecha o banda izquierda la que sea depende como juegues yo juego con los con los extremos a pierna natural así que preferible preferiblemente la verdad para tiros cruzados así que por eso a banda derecha si jugará a perfil cambiado pues lo sería banda izquierda pero igual tiene cinco esquilos a veces diferente no pero en banda en banda vamos a resumirlo en banda y como medio centro box to box porque porque es porque en esas posiciones te ayuda mucho a la defensa porque yo le pongo los extremos que bajan a defender y el medio centro también te roba bastante con estatal se incorpora súper bien al ataque el ritmo es perfecto la verdad es muy rápida la carta aparte más allá de que yo creo que es su mejor posición siento que la posición donde más se aprovecha la carta porque a veces en otras posiciones se puede estar un poco desperdiciado como lateral por ejemplo es brutal pero se desperdicia como delantero me parece que se desperdicia también porque no aprovecha ciertas virtudes que tiene estatal aparte de que hay muchos delanteros la verdad que te pueden cumplir entonces me parece que está además ponerlo delantero sobre todo hay delanteros muy muy top la verdad que no están tan caros y como mcoo le falta pase honestamente no es malo el pase es es cumplidor la verdad pero no es un pase hiper destacado y para mcoo para mi gusto siento que le falta un poco más de pase para que sea más destacado aún así si tú lo que haces con los mc2 es transicionar el balón con muchos regates y tal yo creo que te puede servir pero para mi estilo de juego le falta pase y tiro largo para mcoo para mi estilo de juego por eso yo lo recomiendo de banda o de medio centro lo acompañado un box to box también yo creo que la una posición brutal de la carta es carrilero y creo que es la mejor es decir la mejor posición donde más poche va a sacar porque te va a defender te va a atacar te va a hacer todo y es una carta hiper completa es muy similar a cucurella de van de banda izquierda que también es una carta hiper completa y pues este tal yo creo que de carrilero es su mayor virtud no tengo que decir que la carta es única yo no veo otro jugador la verdad de momento en el fa que te pueda hacer esto que te puedo jugar la verdad te puede cumplir más allá de que yo piense que de msd y en eso no va también y de defensa central aún aún a pesar de eso lo puedes poner ahí y yo sé que te va a cumplir no te va a ir no te va a hacer un rendimiento destacado en estas posiciones pero te va a cumplir y es importante gente porque esta carta puede cumplir en todo el campo en algunas te va a rendimiento destacado en otras top en otras te va a cumplir pero nunca te va a dejar mal esta carta este esta carta es no veo ninguna carta así en todo el fifa que te haga todo en todas las posiciones gente y el precio es barato son 510 mil monedas 640 mil empleo y yo sé que va a bajar por unas 400 mil lo veo barato porque no tiene ninguna desventaja sino estos solamente los links pero no hay desventajas con esta carta porque no hay nada que haga mal realmente es así no hay nada que haga mal tal vez poniéndome muy exigente los balones aéreos puede ser porque no es una carta alta ni que cabe si bien puede ser que eso sea lo único pero de ahí en más no hay nada que haga mal la carta honestamente no tiene problemas algunos te va a rendir el todo el campo es una carta muy destacada le pongo una calificación global de 10 la veo una carta muy top que se puede usar en competitivo mucha gente yo creo que lo va a usar de revulsivo si es un equipo muy caro para meterlo porque te puede cumplir en cualquier posición entonces es un revulsivo muy interesante la verdad yo creo que mucha gente lo va a usar esta carta es una carta muy muy top el ritmo es 10 el ritmo perfecto el tiro 8 por el tema de que mencionó del tiro largo que no me gustó y aparte el tiro dentro de la área es muy bueno pero tampoco es lo más roto del universo no pase en 9 porque está bien el pase pero pues no es lo más destacado del universo regate 9 a pesar de que tiene un poco de miedo con el regate porque las estas no son las más top para el físico el tipo de cuerpo que sea delgado la ayuda a que sienta muy bien en game la verdad se gira muy bien hace todo muy bien las skills no tienen problemas en cuanto al regate no llega a ser la agilidad más brutal como la de un neymar pero aún así la agilidad es muy muy top es como similar a un mbappé incluso un poco mejor así que está muy buena la agilidad y el regate en general defensa 8 como mencioné roba bastante balón sin ser la defensa de un central por ejemplo o un medio centro es tipo loma que le le hago algo así pero roba bastante balón si tú lo posicionas bien no te va a fallar es una defensa similar a la de bruno fernández yo diría mucho mejor la verdad no un poco mucho mejor pero es una defensa muy buena físico 8 porque el tema de estamina no va a tener problemas y el tema de la fuerza incluso no tuve problemas yo de fuerza pero no vas a ganar balones por fuerza eso hay que tenerlo claro y el cabeceo le afecta un poco para castigarlo porque pues por arriba no va tan bien calidad presión 9 porque al precio que está ahorita yo veo que todavía no es la ganga que puede ser creo que puede bajar más así que por eso le pongo calidad presión en 9 creo que puede bajar más a unas 410 mil aquí viene el problema no destatar los links que no son tan buenos para el tema híbridos yo lo puedo ver también por eso como un revulsivo brutal a tal pero pues es para gente que tenga más monedas estina les meló que la verdad es una carta no que no es mala pero a mí no me convence del todo yo lo tengo y lo usé y no me termina de convencer la verdad pero si tienes a todo y vos puedes meter hasta tal ahí la verdad entonces si lo veo brutal porque todo y vos es una carta muy buena yo no la tengo pero sé que es muy buena por lo que he escuchado así que si lo tienes ahí o si usas una liguan está muy bien una alternativa que está por demás decirlo porque a pesar de que sea la misma posición no es lo mismo que a tal porque tal es un todo campista realmente pero pues si estás si quieres exclusivamente un extremo derecho este día te es una buena opción que está por 100 mil monedas y pues si sólo quieres un extremo derecho yo creo que este día está te puede servir y está más barato entonces tal vez yo me iría por el yata si sólo busca un extremo izquierdo pero la verdad lo que te da estatal y los plus que te da son únicos yo recomiendo la carta rotundamente si la verdad si la recomiendo una carta muy top que el hijo pasado esta carta hubiera valido un millón de monedas yo creo por el tipo de carta que es y bueno gente hasta que está el vídeo de hoy dejen su like comenten esto se parece viendo más vídeos no olvides que me twitter e instagram que está en la descripción y hasta la próxima antes de despedirme gente una cosa que sé que me van a preguntar a algunos por lo menos no tienen la duda es qué estilo de química les recomiendo y tengo que decir que para esta carta no puedo recomendar un estilo de química porque depende de la posición donde lo van a usar si lo piensan usar en el frente de ataque yo le pondría un finalizador o algo así para tratar de subirle el tiro lo más posible si lo van a usar en zonas defensivas le pondría un gladiador tal vez así que depende mucho donde lo van a usar gente la verdad por eso no le recomendó un estilo de química pero quiero aclararlo de una vez para que no estén con la duda y pues yo creo que el estilo de química en esta ocasión lo mejor es que buscan ustedes dependiendo la posición donde lo piensan utilizar si lo van a usar de carrilero yo también le pondría un gladiador o algo así algo que les suba defensa o y tiro tal vez si lo van a usar de carrilero que creo que es como mucho se puede interesar y pues bueno gente ahora sí me despido y hasta la próxima